Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Venimos con el tercer vídeo y vamos a ir por la parte artística del bullet journal que es por lo que creo que nos gusta tanto en realidad. Independientemente de que ya lo tengamos organizado o no con lo que vamos a querer tampoco tiene mayor importancia porque al fin y al cabo mes a mes vamos a ir rectificando lo que nos gusta o nos va o no nos va. Lo que sí que nos atrae mucho es tener un bullet journal adornado y bien bonito. Hay por ahí algunos con verdaderas obras de arte de gente que lleva muchos años pintando pero que en mi caso sería imposible porque no dispongo del tiempo para dedicárselo de esa manera. La verdad y a base de práctica pues puedes llegar a dibujar a esos niveles aunque yo nunca creo que llegaría a dibujar a esos niveles que he visto por ahí. Si oís un ruido de fondo perdonad pero es que están Fogg y Chloe ya despiertos y cualquier cosita es buena para jugar. Entonces vamos a ver lo que sería, no lo quiero llamar kit de decoración del bullet pero sí que cosas que nos pueden hacer que lo llevemos pues más al gusto o más a lo que vemos por ahí por sobre todo lo peligroso es Pinterest. Entonces cosas que podrían ser necesarias o cosas que pienso, voy a ser más correcta hablando, cosas que pienso que voy a necesitar en el bullet journal que voy a empezar en enero. Este ya lo tengo casi acabado, me queda lo justito para diciembre porque además me esplayaré para acabarlo y dejarlo liquidado y así en enero podré empezar el nuevo que sí que será en A5 porque esto me ha dado pues para tres meses. Que estoy encantada pero me gusta llevar las cosas todo el año detrás. Entonces, eso, pues lo que os digo, que así es muy práctica para llevarla en el bolso pero no quiero ir con dos agendas a la vez. Entonces, bueno, ya se verá. Vamos a ver. Cosas que me gustará tener en el estuche del bullet journal. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Pues lo que voy a utilizar yo para ir decorando y ir escribiendo en mi bullet journal. En el día a día voy a utilizar, desde luego voy a seguir usando mi lami o mis lamis que ya tengo dos. Tengo la blanca y tengo la negra y Laura se quedó con la roja. Acabaré comprándome alguna más porque me gusta muchísimo escribir con pluma. Es más, yo en el colegio, yo empecé el colegio en Luxemburgo y allí el colegio se empezaba escribiendo con pluma. Entonces, pues es lo que hay. Pues tú te queda el amor de con lo que aprendiste a escribir. Y tengo una pluma buena de parque que la guardé también para no perderla que no la encuentro. ¿Qué os parece? Pues eso. Pero me he dado cuenta que para ir a todo tren lo ideal son las lamis. Cuestan 19 euros, estas las lamis safari. El plumín escribe realmente de maravilla. Estos son de punta fina. La extra fina creo que me gustará más, pero todo el mundo me dice que rasca mucho el papel y que a lo mejor me resulta más desagradable para usarlo. Pero bueno, esta es como escribe la punta fina, pero me gustaría un poquito más fina. Me gustaría tipo como lo hago con otro de mis bolígrafos favoritos. Ya que he empezado con las plumas y os he dicho otros de mis bolígrafos favoritos, pues casi que voy a seguir con los bolígrafos para lo que es el tema del bullet. Bueno, mucha gente usa los Stabilo de punta fina, pero particularmente yo prefiero estos, los Pilos GTEC C4, que son de punta de 0,4. Escribe, voy a coger aquí un papel, escribe realmente finito y me va muy bien porque no se emborrona cuando hago las rayas. Y lo tengo en todos los colores, salvo el amarillo, que el amarillo en su día, cuando fui a comprarlo, lo probé y no se ve, entonces no me interesaba tenerlo. Entonces está en naranja, el rosa, el rojo, azul turquesa, azul marino, verde y marrón y el negro. Os voy a hacer una prueba, si queréis, de cada uno de los colores para que os podáis hacer una idea. Su precio son 2,59, creo que son, redondearlo a 3 euros y así todo lo que os cueste menos es sorpresa que os lleváis. A ver que quité este celo de aquí. Y el negro que lo tenéis ahí. Estos los llevo utilizando, pues, antes de adoptar a Laura. Porque yo, cuando le llevaba, sí, antes de adoptar a Laura yo ya usaba este tipo de rotulador. Escribe súper fino, que es como a mí me gusta que escriban y hay un montón de colores. Entonces, gracias a esto siempre he tenido súper colorida tanto mis agendas de trabajo como las personales. Eso, por un lado. Otro descubrimiento que he hecho ha sido en Muji, porque en Castellón no hay Muji, había uno en Valencia, pero nunca me dio por mirar lo que eran los bolígrafos. He mirado alguna cosa de para guardar, pero tampoco me atraía mucho la tienda Muji. Y está este de punta 0,4, igual que estos. Escribe, el negro es un poco más apagadito, pero se puede borrar. ¿Qué tiene de bueno? Pues que si tengo que apuntar algo que no tengo muy claro si va a ir ese día o no va a ir ese día, lo puedo apuntar con este y luego borrarlo si no va a ese día. Y luego cogí este de punta 0,25, que ya creo que por ahí hay un haul, pero por si no lo habéis visto, Chloe, para, por si no lo habéis visto, que a lo mejor nos interesan los vídeos de compras, que este es de punta eso, de 0,25, que lo usaba para hacer las cuadrículas y también me gusta mucho porque queda un pelín más finito que este. Entonces está súper bien. Los precios no me acuerdo, la verdad. Y luego otra cosa indispensable es un lápiz. A mí me gustan los portaminas y yo uso las minas de 0,5, lógicamente porque me gustan finas y blandas, las que son 2B. Os lo voy a enseñar. 2B, exacto, esta es la mía. ¿Veis? La mina es de 0,5, 2B, que es más blanda que la HB. Y me gusta que escriba el lápiz blanco porque no me gusta que deje el papel marcado. Por eso le compro yo a Laura también la mina en la 0,7, 2B, porque los críos cuando escriben, ya sabéis que marca, si la libreta tiene 100 folios, pues a 75 queda marcado lo que están escribiendo. Y me gusta por eso, porque haces el boceto y luego cuando lo borras, si abriré veces el cajón, no queda el papel marcado. Queda el papel limpio y no se nota nada. ¿Veis? Entonces, otro imprescindible, pues es eso, un lápiz con la punta, con la mina blanda. Lo ideal es, pues eso, 2B. Otra cosa también que viene bien al estuche son estas tijeritas pequeñitas. Estas dos son de costura. Las compré en la zona de mercería del corte inglés. Esta, creo que tienen una parecida en dorado, en tijer. Perdonad un segundo, no, los voy a dejar que hagan el ruido. Porque si no se subirán a la mesa y será peor. Lo que os decía, en tijer creo que tienen este tipo, este mismo modelo, pero en dorado. Imagino que cortará igual de bien que esta. Tiene muchísimos años ya. Esto lo compré para cortar yo la lana cuando tejo. Y esta otra también, que es una hadita. Y ahora el otro día cogí en primar, por 1,50€, esta. Que también para cosas muy precisas y pequeñitas, que al fin y al cabo es lo que usamos en el bullet journal, pues me parece perfecto por hablar. Señores, les presento a Foca, quien no lo conozca. Pesa la caja. Muy bien. Entonces, en el estuche, una tijerita, pues no sé cuál. Vendrá seguramente, se vendrá esta, que tiene ahí para cubrir la puntita. Os lo cambiaré. Ya veremos. Aún está por definir. Igual que muchas cosas del bullet journal. Creo que lo único que está claro son estas dos. Otra cosa también que puede ayudarnos a tener muy chulos, muy chulos, muy chulos, muy chulos, son los wasi. Estos finitos son todos de tijer o tijer. Es que no sé al final cómo se dirá realmente el nombre. Lo digo en castellano, ¿vale? Entonces, son muy finitos y puedes subrayar cualquier cosa. Yo hasta la fecha no los he usado porque a la larga acaban dando volumen. Pero bueno, no lo descarto utilizar, sobre todo ahora que no estoy haciendo los trackets. Que vamos, va a ser que no. Que no los voy a hacer. Entonces se quedan vacíos. Veis, entonces, como no estoy haciendo los trackets, los trackets, uy, que me atasca la lengua. Luego me riñen por ahí que dicen que pronuncio muy mal. Es que sí, es verdad, pronuncio muy mal en inglés porque no tengo ni idea de cómo pronunciar en inglés. Pues mira, lo que haré será una tarde ponerlo así y cada uno de un color que vaya al principio. Lo pongo así y así, ¿veis? Ya está, el día separado. Lo único es que al final acabará dándole volumen a esto de aquí. Porque por muy finito que sea, acaba dando volumen. Pero en algunos sitios puntuales, pues sin mayor problema. Queda muy mono. Adorna y separa o resalta algo. Entonces, pues, creo que vienen varios y creo que el precio máximo que se vende en Tijer son 3 euros. Pues mira, ya tenéis otra idea para poder adornaros el bullet. Hay gente que le gusta usar clips para marcarse alguna página en concreto. Yo, particularmente, pues voy al índice y lo busco en el índice. Pero hay quien se lo pone. Pues mira, la misma tienda, Tijer, también tiene estos clips de triangulitos que venían en una caja como si fuese de cerillas. Luego compré estos en una tienda en Madrid. Compré estos con forma de estrella y con forma de corazón. Y, pues vale, va bien tener a quien le guste. Pues nada, ya tiene el clip bonito. También están estos que son más corrientes, que se pueden encontrar en cualquier papelería, pero al ser de color, pues también quedan muy graciosos y muy monos. ¡Ay, Chloe, Chloe! Entonces, yo tampoco es algo que use. A lo mejor me pondré un par por si tengo que enganchar algún papel, pero no es algo que use mucho. De la misma manera que tampoco utilizo este tipo de pinza. O sea, hay quien sí que se lo pone para llevar adornos. Ahí ya cada uno lo que quiera. Mirad, esta que monas. No me acuerdo dónde las compré. Con el corazón. Pero seguramente en Tijer, porque últimamente todas estas chorradas las encuentras en Tijer. Y estas sí que son de un bazar chino, que son las que más me gustan porque sujetan súper bien y son muy cómodas de usar. Y luego la típica pinza de madera, que las puedes comprar pintadas o en madera natural y decorarlas tú con wasi-taste, copintarlas o lo que quieras. Esto por otro lado. ¿Siguimos? Sigamos. Otra manera de personalizarnos el bullet es con el lettering. Entonces, si vas a hacer lettering, pues ya sabes a qué vas a acabar muriendo. Porque aunque usarás rotuladores normales, acabarás muriendo a esto. Y esto, señores, engancha. Esto engancha y nunca hay bastante. ¿Y sabéis por qué engancha más? Porque resulta que luego te empiezas a comprar sellos bonitos para colorear. Y vas coloreando con estos porque el rotulador normal de toda la vida, carioca, ya no sirve. Pero tampoco hace falta que te compres los sellos porque los puedes perfectamente descargar de cualquier imagen de internet. La puedes descargar y pintar. Yo, mira, yo esto hice una postal muy chula a una amiga que estaba embarazada. Le mandé un regalito y se lo mandé justo junto con esta postal. He dicho, ¿junto o justo? Ya no lo sé, perdón. Luego tengo por ahí dibujada, coloreada esta nenita. O sea que, mira, si hay imágenes que te puedes descargar y no hace falta que te compres sellos. Pero si te hace mucha ilusión, pues tienes la opción de irte y comprarte los sellos de Lora Bairora que son súper chulos. Pero si económicamente no puedes, pues ya coges y haces. Entonces, como hice yo al principio, que compré todos estos sellos y tiene una explicación por qué los compré. Porque yo hago manualidades como actividad extraescolar con los niños. Entonces no voy a comprar sellos buenos para que ellos los machaquen. Entonces me fui a un chino y compré un mogollón de sellos. ¿Qué pasa? Que como todo engancha, tú compras para una finalidad y acabas comprándote para, usándolos para tu uso propio. Entonces poco a poco, pues imagino que la colección irá ampliándose ya de mejor calidad. He de decir que tampoco están tan mal de calidad. A ver, los trabajos que hago yo, pues son para casa o cuatro amigos y no voy a cobrar con ellos. Así que si hay un poco de defectuosidad, por así decirlo, tampoco pasa absolutamente nada. Pero para quienes pues venden sus trabajos, pues efectivamente tienen que buscar un sello de calidad y que la impresión sea perfecta a la primera. Entonces esa es la diferencia de lo que es andar por casa con tu bullet a ganarte la vida con los trabajos que haces. Es que teniendo en cuenta lo mal que la gente valora en los trabajos manuales, pues será como cuando hacía yo tartas. Les parecerá una barbaridad el precio que pides cuando no son ellos, no saben que al saberlo es lo que hace que valga eso. Aquí tengo pues unos sellitos también con los días de la semana, con los circulitos estos. Entonces, mirad, este mes lo monté pues eso, con estos sellos, que era lo que os estaba enseñando, utilizar otras cosas y no siempre. El lettering para quien no sepa escribir, para quien no sepa escribir, pero que se le bruta. Para quien no sepa hacer las letras o no le guste su letra, vamos. De la misma manera que tiene la opción de los sellos, que bueno, necesitas los sellos, el metacrilato este y las tintas. Vamos a lo de siempre. Las tintas pues como todo se traspasa, porque el papel me gustaría que fuese un poquito más gordo. Pero también es verdad que si fuese más gordo sería la libreta más pesada y más incómoda de llevar. Entonces, las tintas pastel de Bersamagic tan apenas se clarean, pero sí que se clarean, no nos engañemos. Se clarea todo, o sea, todo se clarea. Creo que no he pillado aún nada que no se claree. Bueno, imagino que a lo mejor un Bixi que no se clareará, pero bueno, se viene a clarear absolutamente todo. Pero queda más discretito. Entonces, a ver si tengo otro puesto aquí. Es que esto está hecho con Tombow. Esto está hecho con las Bersamagic. Pues mira. Veis aquí estos sellos. Estos sí que están con la Bersamagic y no terminan de traspasar. Entonces sí, con estas va mucho mejor. Lo que no sé es aquí porque sí que me traspasa. Habré apretado más. Habré puesto más tinta. Misterios. A saber, no me acuerdo. Entonces, pues mira. Con unos sellos y unas tintas puedes decorar perfectamente tu bullet, colorearlo y de todo. Puedes hacer de todo. Puedes comprarte sellos que lleven hojitas, como Miss. Que se ha comprado sellitos de hojitas. Pues mira, pues ella lo que se hará, se pondrá cuatro hojitas y el mes y ya lo tendrá. O coronas así de flores y ramas también puedes dibujar. O atreverte simple y llanamente a dibujar. Mira si puedes decorar de maneras el bullet. Hay una cosa, ¿vale? Que se llama papel carbón de toda la vida. Os lo digo para quien no sepa dibujar y quiera tener dibujos. El papel carbón era lo que antiguamente se usaba cuando se trabajaba todavía con máquina de escribir. Y tenías que hacer una o varias copias. Tú ponías un folio de papel carbón, otro folio, otro papel carbón si hacía falta y el último folio. Ya para más no daba. Y eran con las máquinas manuales que tú hacías musculatura en los dedos cada vez que escribías. Pues ese papel carbón aún lo encuentras en papelerías y en bazares. Pues con un trocito te lo pones el dibujo que quieres traspasar, lo dibujas y oye tan ricamente luego coloreas y nadie tiene por qué saber si tú dibujas o no dibujas. Mirad si os estoy dando ideas para funcionar. ¿Qué más me falta? Hombre, el rey del mambo. Los stickers o pegatinas. Hay de todo tipo. Desde los meses, días de la semana, día del mes, estrellas, recordatorios, hecho en casa a mano, buitos para decorar, el estado de ánimo. Hay de todo lo que os podáis imaginar para ir decorándolos sin volveros muy locos. Lo único, todo lo que le peguéis da volumen. Bien, quien no quiera usar su caligrafía, pues tiene los alfabetos adhesivos para poderlo pegar y hacer. Que no te quieres gastar dinero con los alfabetos porque al final se gastan y se te quedan letras sueltas. Pues de toda la vida, señores, de toda la vida había estas reglas que tenían el alfabeto y tú lo único que tenías que hacer... Mi cartulina, por favor. Tengo que buscar una escuela militar para estos dos gatos, que me llevan loca. Entonces tú cogías, te hacías una línea, te ponías en la línea y ya pues hacías la forma. Y lo ibas rellenando y lo ibas haciendo. Ibas haciendo las letras hasta escribir la palabra. Pues lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, también había que tener práctica. Antiguamente, pues mira, cuando hacían los planos, así eran como le ponían los títulos. Bueno, y había gente como mi suegro que hacía un lettering que... Alucinante, como lo trabajaba. Entonces, mirad, otra cosa que os puede solucionar la vida. En bazares hay fijo y en papelerías de toda la vida también. ¿Y qué más podemos poner? Podemos poner tarjetas tipo las de Project Life. Para que adorme cualquier cosita. Y cualquier cosa que se nos pueda ocurrir es válido. Acuarelas, ceras... Es que no sé qué deciros. La verdad es que no sé qué deciros. Lanas de colores. Esto es imaginación al poder. Os he dado una pequeña muestra, por si alguien no termina de tener muy claro por dónde decantarse. ¡Ay, señor! Voy a presentaros. Os presento a Chloe. Chloe tenía 200 gramos cuando la rescató Kira. Y ahora la señorita está ya en un kilo y medio. Sigue sin ver y cojita, pero está súper bien de salud por lo demás. Y está jugueteando con un rosetón. Bueno, lo que os estaba diciendo. Espero que el vídeo os haya aclarado las dudas o las necesidades a quienes me lo habéis pedido que os lo hiciese. Yo es lo que básicamente de una manera o de otra voy a usar. Una vez tiraré con el lettering, otra vez tiraré con alfabetos o abecedarios, otra vez tiraré de sellos. La cosa es que iré variándolo todo para tener un bullet journal muy artístico, muy creativo y muy yo. Vamos, en definitiva, muy yo. Que toca todo lo que puede y aprende de todo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que os haya gustado de verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, a ser muy felices. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!